señoras y señores atención al siguiente ejercicio atención raíz cuadrada de 30,25 pues bien tan importante como este ejercicio es lo que voy a decir ahora mismo hay que hacer esto sin calculadora lo de sin calculadora hay muchas personas que no entienden realmente lo que quiere decir no significa que si coges la calculadora esto no no significa esto lo que significa sin calculadora muchachos cuando está hablando un profesor inteligente es esto en concreto lo que veis esta raíz cuadrada de patatín patatán aplicando las propiedades adecuadas se resuelve de forma muy fácil chicos fácilmente se resuelve esto aplicando la inteligencia la zorrería venga bien esto es lo que significa sin calculadora vale pues vamos sin calculadora hagámoslo 30,25 este número aplicando propiedades adecuadas tal vez puede ser escrito en forma de una fracción mira mira pues efectivamente podemos escribirlo así y tal vez te preguntas y de qué nos sirve esto pues mira en principio todavía de nada pero tal vez esta fracción se puede simplificar vamos a verlo observo que esta cantidad terminan 5 y esta cantidad terminan 0 es decir puedo dividir entre 5 este número y este otro número a ver 3.025 dividido entre 5 6 5 mira 605 y 100 dividido entre 5 pues pues 20 verdad 20 puedo decir que 3025 es lo mismo que 605 por 5 y 100 es lo mismo que 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 20 por 5 pero 20 puedo escribirlo como como que como que como 4 por 5 vale vale mira 605 puede ser dividido entre 5 605 605 605 dividido entre 5 121 121 121 atención atención que que quiere esto decir pues mira 3025 es esto 121 por 5 y por 5 esto es 605 y 605 por 5 es esto y 100 es esto así que esa fracción que hay ahí puede ser escrita así eh momento de momento de momento tranquilidad le decía que esta fracción puede ser escrita así 121 por 5 por 5 dividido entre 4 por 5 por 5 puedo hacer pispases con ases mira pispas con as pispas con as y me queda anda anda claro ahora entendemos sin calculadora atención convirtiendo este número en fracción y simplificando la fracción nos ha quedado 121 dividido entre 4 jaja jaja raíz cuadrada de 4 es 2 y raíz cuadrada de 121 es 11 claro claro pues venga con alegría sin calculadora ves lo que significa sin calculadora repito lo que significa sin calculadora muchachos si si usais la cocorota es sencillo hacer esto venga como podemos manipular esto para que no sea sencillo eso es lo que significa sin calculadora no ponerse aquí a picar piedra por favor pues mira hay una propiedad que nos dice que cuando esto y esto es positivo podemos hacer lo que estás viendo poner un sombrito en común poner uno para cada uno entonces tenemos aquí 11 entonces tenemos aquí 2 2 sí 2 un momento un momento tal vez nos presionan y nos dicen oye esto decimal esto decimal pues pues mira en vez de dividir 11 entre 2 podemos conseguir decimal haciendo por ejemplo esto ¿qué pasa si multiplico esto por 1? nada tengo lo mismo ¿qué pasa si ese 1 lo escribo como 5 dividido entre 5? pues fíjate tenemos 55 dividido entre 10 y esto sin pestañear es esto otro ¿verdad? pues fíjate esto que hay aquí es esto por supuesto que podríamos haber hecho esta división pero tú sabes me parece más más guapo más sexy de esta otra manera eh bueno esto ya es cuestión de gustos pero qué ejercicio tan bonito señor profesor no 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 lo no Gracias por ver el video.